¡Suscríbete al canal! Una vez más en la noche de Fundaleo, donde los famosos vienen a colaborar, se colocan un delantal y trabajan como mozos. ¿Nosotros qué hicimos? Averiguamos y sabemos que los mozos tienen una capacidad intelectual superior a usted y a mí para retener un pedido. Así que vamos a desafiar a la farándula y vos vas a descubrir a qué la desafiamos en esta nota de Caiga Quien Caiga. Te gusta, y tengo que reconocerlo, esta actitud, en lugar de venir con el auto y meterlo cual estrella de rock, lo deja acá en la calle sabiendo que después de las 9 no hay que agarpar al parquímetro. No, no, y no sé cómo hay que hacer. A mí se gustaba tener un baleto. A lo que iba, es que el mozo tiene una capacidad de retener información mayor al resto de los portales. Entonces estamos probando con nuestras celebridades que van llegando. No, no creo. Bueno. Para mí que ganó Del Potro. Ay, ojalá. Vamos a ver qué pasó con Del Potro, güey. Vamos a ver si es un varo. ¿Qué pasó? ¿Ganó Del Potro? No, va. Qué grande. Quebró en el último, señora. Qué fácil. Mirá cómo le gusta la violencia, señora. Mire, señora, a mí me quebró en el primero. ¿Qué te pasó? Me caí esquiando. Bueno, está bien. Cuando decís esquiando, es como... Ah, me caí esquiando o esta caída, mirá. Y rompiste. Y rompiste. Fíjate la perfección del cuerpo humano. Que cuando un miembro se bloquea, automáticamente el otro se activa, pero tres veces más. Esta está loca, entonces. Y es como si te la hiciera otro. ¿Entendés? Sí, claro, claro. ¿Podrías hablar con ella y decirle, aflojá un poco, me estás secando en la vida? No, no, no. No, 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 pero me estás haciendo mal. Me dijiste, aflojá porque tiene que ver... No es como la derecha. Lo que lo he confirmado también es que Mike es un hombre de izquierda. Sí, claro. Bueno, parece que la derecha se... Bueno, es... ¿Qué es eso? No sé, a Carla se la ve contenta. Sí, es verdad, ¿eh? Esto atenta contra Carla. Porque tiene la derecha lesionada. El señor que a Mike se le arregle a la derecha, chau Carla, ¿entendés? Porque vuelve su mejor amiga. Atenta. Bueno.